¡Hola Dreamers! Bienvenidos otra vez a su canal de literatura, El Caldero Literario. Yo soy Lóel Lupin y como siempre es un gusto y un placer tenerlos de nuevo aquí en el canal. Muchísimas, pero muchísimas gracias por verme. Si son nuevos les doy la más cordial bienvenida, espero les guste este video. Y ahora que le den al botoncito rojo y a la campanita y así no se pierdan absolutamente nada de todo el contenido que yo puedo traerles. Y si les gusta este video, vean el resto que yo tengo para compartir. Y si son nacidos consumidores, mil mil gracias por estar de nuevo por aquí. Agradezco mucho su suscripción y sus comentarios. En esta ocasión vengo con una reseña. Es un libro que terminé en marzo y que me gustó muchísimo. Les estoy hablando de la guía de supervivencia... No, la guía del mago frugar para sobrevivir a la Inglaterra del Medievo, de Brandon Sanderson. Así que, ¡vayamos a ello! Bueno, nimes, este libro del mago frugar es el primero de los cuatro proyectos secretos que tiene Brandon Sanderson. Como saben, estos proyectos secretos los hizo durante la pandemia cuando no tenían, así como decir, alguna interrupción o algo para hacer. O sea, tenía todo el tiempo del mundo para escribir. Entonces, hace este proyecto secreto. Este, debo aclarar, que no es dentro del Cosmir. No tiene nada que ver. Lo puedes leer de manera individual. Y es la primera incursión de Brandon Sanderson en la fantasía cómica. Esta es la historia de un chavo que un día va a un festival medieval. Todo muy bien, se está divirtiendo, todo muy tranquilo. De repente, él tiene ganas de ir al baño. Va a uno de estos baños portátiles y dice, bueno, voy a hacer el baño, muy tranquilo. Y se encuentra una revista. A ver, la abre. Y digamos que es como una revista o de esos trasladores. Yo lo que imagino así, como un traslador de Harry Potter porque lo abre y lo lleva a la Inglaterra del Medievo. Pero, pasa algo, él no se acuerda ni quién es, ni cómo llegó ahí, ni nada. Absolutamente nada. No sabe dónde está, qué sucedió, nada. Entonces, lo que hace es investigar el lugar y se da cuenta de que esta revista es una guía. Que es la guía del mago frugal. ¿Qué es esto? Mago frugal es una compañía que te va a ayudar a hacer viajes en el tiempo. Vas a explorar, vas a ver diferentes lugares. De hecho, el libro está intercalado en estas dos cosas. Entre la historia de él y varias explicaciones como de estas preguntas y respuestas para los usuarios de cierta cosa. Como que Brandon Sanderson se tomó el tiempo de ver estas preguntas y respuestas o ayudas que ven en algunos programas o en algunas revistas, libros o cosas así. Y está muy interesante. Pero lo más divertido es que vemos toda esta aventura que tiene este chico ahí en la Inglaterra del Medievo. Pero es como si él fuéramos nosotros los lectores. ¿Por qué? Porque está bien divertido el hecho de que él se va a la Inglaterra del Medievo. Pues dice, ¿dónde estoy? ¿Qué está pasando? ¿Qué sucede? Necesito ayuda. Hello. Alguien explíqueme. Y va aprendiendo junto con nosotros. Porque nosotros tampoco sabemos si están de acuerdo. Nosotros tampoco sabemos ni quién es, ni por qué llegó ahí, ni que es mago frugal, ni mago del estilo. Entonces, vamos y vemos todo lo que sucede ahí. Y tiene unas frases. Yo me estaba moviendo la risa, literal. Porque, por ejemplo, llega y dice, chin, ¿dónde estoy? No quiero que me atrape o algo. Entonces, escondía. A ver, árbol, escóndeme. Y se escondía y decía, no me escondes bien. Cuatro sobre cinco, ¿por qué no me escondes bien? Luego, ah, sí, este árbol sí. Cinco sobre cinco. Me diste sombra, me escondiste y aparte huele rico. Y cosas así. O luego, conoce a un grupo de personas que viven ahí, pero son ayudantes del rey de esa región. Y resulta que, pues, lo creen como un mago o alguien así futurista. ¿Por qué? Porque aparte de todo, nuestro personaje tiene unas características un tanto peculiares. Este libro es en el futuro, prácticamente. Entonces, dice, ok, 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 vamos a ayudarte porque hay una chica que es como la consejera o la ayudante del rey. Y, por cosas, se secuestran a su hermano. Entonces, va a ayudar a este grupo para que el hermano salga libre. Y aparte, capturar esos monos. Porque esos monos, por algunas casualidades del destino, si se acuerda, quienes son. Y fueron a dar igual a esta región por mago fugaz o algo por el estilo. Y ya tienen cierto tiempo de lo que los están buscando. Entonces, mientras está ahí, les dice, sí, vamos a atraparlos con mi poder del internet. O les decía, sí, el wifi es para todos, nos va a ayudar. Mi Google los va a sacar de a poco. Cosas así. Les juro que yo me estaba muriendo de la risa. Pero, dejando la parte de risa, la parte divertida, creo que el libro nos da unos buenos mensajes. A pesar de que yo no hubiera hecho lo que este personaje principal hace al final, tiene un motivo muy grande del porqué y es muy interesante. Como que te habla del hecho de todos en la vida tenemos una segunda oportunidad para hacer las cosas. Todos en esta vida tenemos otro chance para remediar nuestros errores. Si en un lugar ya no puedes, pues, haz lo que la vida te da y ve a otro lado. No sé, ¿no? O sea, me explico para este tipo de cosas. Entonces, fue divertido leerlo. Fue ameno. Fue muy... Fue leerme otra cosa muy diferente porque, de hecho, les puedo decir que es un estilo muy diferente a lo que estamos acostumbrados de Brandon. No sé si tenga que ver el hecho de que, ya lo dijo Brandon Sanderson, estos proyectos secretos los hizo con inteligencia artificial. La inteligencia artificial le ayudó a crearlos. No sé si eso tenga algo que ver con el hecho de que se siente muy diferente. Porque, les digo, yo de Brandon ya me di como 8 o 9, este, entre relatos y libros. Porque me he leído El Antris, que El Ayiento de los Dioses, que La Primer Parte de Misborn, o sea, Me leí Imperio Final, o Nacidos de la Bruma, como se llama ahora. Me leí su relato corto de La Esperanza de El Antris. Me leí El Alma del Emperador. Me leí Sombras del Silencio de los Búsquedos del Infierno. Me leí también Sexto del Ocaso. Entonces, ya llevo, ah, también me leí Los Tres de los Récords, el Tres y un relato corto de los Récords. Entonces, ya llevo un tanto de camino recorrido con Brandon. Y esto se me hizo un tanto diferente, pero muy fresco y muy divertido. Les digo, entonces, esta es una historia un tanto chusca de una persona que, de cierta manera, pues, estamos viendo todo este conflicto que tiene de haberse trasladado en el tiempo a una parte de la historia, que es la Inglateria Medieval, Inglateria Medieval. Y cómo sobrevivir, pues, vamos a aprender por parte de Mago Frugal lo que él tiene que hacer para sobrevivir, ¿no? Tranquilos, no se preocupen. Poco a poco él va a estar recobrando la memoria. En lo largo de la historia va a haber ciertas cosas. Es que, de casualidades, como que la misma Mago Frugal, como que se da la tarea de, ok, ah, miren, encontré una hoja. ¿Qué dice? Tal. Y va caminando y, ah, aquí hay otra cosa. O sea, ah, miren, mi mochila, como que Mago Frugal le pone las pistas para seguir entendiendo qué es todo esto, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo. Lo que más me gustó fue el hecho de que nosotros, como lectores, tenemos la posibilidad de meternos en la piel del personaje y aprender de todo esto por parte de él. Tú puedes sentir que es el protagonista, en verdad. ¿Por qué? Por el hecho de que tú estás aprendiendo y viendo de su mano todo lo que tiene este mundo. Podrán pensar que es la sinopsis o el libro más simple de Brandon Sanderson, pero en verdad, denle una oportunidad. Voy a hacerles un spoiler. Este libro se va a lo mejor del 2024 hasta el momento. En verdad, se lo recomiendo bastante. Creo, creo que podríamos decir que sería algo con lo que alguien que no conoce a Brandon Sanderson podría empezar. Si no les importa el hecho de lo de la inteligencia artificial y todo esto. No les recomiendo tanto empezar por el Cosmir porque puede ser que, ok, tiene sus subsagas y lo que quieran, pero el saber que es una saga completa y todo lo que conlleva los va a como que abrumar mucho. Entonces, si quieren empezar por aquí, yo no le veo mala idea. A mí me gustó muchísimo y se los recomiendo bastante. Y bueno, Dreamers, espero les haya gustado esta bonita reseña de El Mago Frugal. La guía del Mago Frugal para sobrevivir a la Inglaterra del Medievo. ¡Sí, lo puedo decir! Espero que se haya gustado. Espero se animen a leerlo. Si es así, manita arriba, manita abajo, todo absolutamente todo es bien recibido. La campanita, el botoncito rojo para que no se crean absolutamente de nada. Recuerden que para que YouTube me tome en cuenta y promocione mis videos y todo, pues necesito comentarios y necesito que se suscriban. Y en verdad, si lo hacen, es gratis y no se van a arrepentir. Traigo buen contenido que creo que les puede gustar, ¿vale? También pasen a mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Threads, TikTok. Tenemos Twitch. Saben que los jueves, viernes y sábado tenemos stream. He tenido un tanto de complicaciones porque se está oyendo la luz y que el Internet y todas estas cosas. Pero espero ya ponerme las pilas después de esta semana porque hay cosas que hacer. Entonces, pero ya tenles bien bien las pilas. ¿Qué les digo? Una disculpa con el podcast. Me estoy acomodando con esta nueva computadora de editar y todos estos shows. Pero de que les tengo podcast, les traigo el podcast. En algún momento, ¿verdad? Pero sí se los traigo. Y pues, ¿qué les digo? Dime, gracias por estar aquí. Gracias por ver mis locuras lectoras. Espero este video y todo el contenido que tengo les esté gustando. Recuerden, yo los veo en los comentarios que ustedes muy amablemente me escriben y ustedes me van a ver en el siguiente video ya que es su canal, El Caldeo Literario. Hasta la próxima y felices lecturas. Adiós.